Fuerte operativo se realizó en discotecas y estancos de la carrera 66, calle Quinti, sector de Menga, en Cali, contra la venta de licor adulterado y contrabando. En los 65 establecimientos inspeccionados se obtuvo 12 aprensiones con un total de 110 unidades de producto entre aguardiente, tequila y vodka. Asimismo, Marta Isabel Ramírez, gerente de unidad de renta del departamento, afirmó que se estará verificando que los productos a distribuir sean legales. Sin verificar la procedencia del licor que se está distribuyendo en el Valle del Cauca, visitamos 65 establecimientos en Cali y todo el sector de Menga, obteniendo 12 aprensiones con un total de 110 unidades de producto. De esta manera, la funcionaria precisa que la venta ilegal del producto afectará la salud del consumidor, además de dificultar el recaudo de impuestos que se deben cancelar por la distribución del mismo. También hace un llamado a los usuarios a verificar que el licor a consumir cuente con las medidas de seguridad adecuadas. Afecta todo el tema de la salud de los vallecaucanos, que es lo más importante para nosotros. En el tema de las ventas se dejan de percibir los impuestos que estos productos deben cancelar por distribuirse en el departamento y consumirse en él. Bueno, hemos venido haciendo una estrategia publicitaria con el fin de que los contribuyentes consumidores finales puedan hacer la verificación de la veracidad de los productos. Cabe resaltar que hasta el momento no se ha capturado ni judicializado a ninguna persona, sin embargo, se intensificarán los operativos en todos los espacios dentro del establecimiento junto con la policía, con el fin de evitar la compra y el consumo ilegal de licor en el municipio de Santiago de Cali.